Un rompecabezas, donde falta y sobran piezas, es mi vida. Un rompecabezas, donde no hay pies ni cabeza, es mi vida. Un rompecabezas, locamente enamorado, y estoy tan desesperado, sin tus besos. De tu amor me siento preso, y quizá tal vez por eso, que más te quiero. Un desastre es cada día, donde todo me fastidia, y esa cruel melancolía, porque no estás junto a mí. Un rompecabezas, locamente enamorado, sin tus besos. Un desastre es cada día, donde todo me fastidia, y esa cruel melancolía, porque no estás junto a mí. En este rompecabezas, eres la pieza perdida, y eres justo la medida, de lo que me falta a mí. Un rompecabezas, locamente enamorado, sin tus besos.